Al parecer Kagami podría descubrir que es un sentimonstruo gracias a Félix. Finalmente se ha estrenado el capítulo número 19 de la temporada 5, Pretensión. Al parecer Mundo Glob no iba a dejar pasar este año sin antes estrenar dos capítulos nuevos, el 19 y el 20. En este video únicamente analizaremos el capítulo 19, Pretensión. Ya en el siguiente hablaremos de Revelación. Así que si no te lo quieres perder, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. ¿Quieres enterarte de todo? Quédate hasta el final de este video. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno, el capítulo comienza con Adrien y Kagami llegando a la escuela, mientras que Argos, que es Félix con el Miraculous del pavo real, los mira desde el techo de la escuela. Más tarde vemos que ahora las locuras de Gabriel son salvarse y quitar todas esas manchas que le dejó en su cuerpo el cataclismo de Katma. Pero o sea, vean su cuerpo, sí que le afectó demasiado. Gabriel Agress muy pronto va a ir a visitar a su esposa Emily. Él trata de usar toda la energía de los Kwamis para así poder recuperarse, pero el plan sale muy, muy, pero muy mal. Los Kwamis muy enojados les dice que eso es ilegal y que no puede hacerlo. En fin, lo empiezan a sermonear, pero según Gabriel dice que lo hace para salvar a su esposa y también a Natalie, pero Natalie ya no se traga ese cuento. Por otra parte, Tomoe Tsurugi se encuentra en la guarida de Gabriel Agress y le empieza a sermonear que Kagami y Adrien están hechos el uno para el otro y que debe de controlar a su hijo y que deja la panadera Marinette Dupenching. Entonces, Gabriel Agress tiene un plan en mente y le entrega este aparato que vimos en el final de la temporada 4 cuando Félix descubrió todo. Es este lente que permite abrir cualquier cosa. Más tarde, Marinette llega súper enojada a la escuela exigiéndole a Adrien que no quiere más citas cortas de 4 minutos y 37 segundos. Al parecer, para este momento, Adrien y Marinette todavía no son novios, pero sí están saliendo. Están conociendo sobre sus sentimientos porque Marinette le reclama de esta manera. Si lo hace es porque van a tener algo serio. Entonces Marinette, como ya está cansada de esta situación, le propone a Adrien que quiere ir a la mansión Agress a hablar con su padre porque Marinette cree que Gabriel tiene un problema con ella. Por otra parte, Kagami tiene que irse porque su madre llega por ella. Y bueno, Marinette está decidida a ir a la mansión Agress, así que sin pensarlo se sube al carro de Adrien para ir a la mansión y que ella pueda hablar con su papá. Cuando Marinette llega a la mansión Agress, Gabriel sabe que Marinette quiere hablar con él, pero para eso, antes pide a Adrien que se vaya a su habitación porque quiera hablar a solas con Marinette, ya que según él, así estarían más cómodos. Pero por supuesto que Adrien no quiere, pero como ya todos sabemos, él es un sentimonstruo. Entonces Gabriel le ordena estrictamente que se vaya a su habitación porque quiere hablar con Marinette únicamente. Entonces sin más alternativas, Adrien se va a su habitación. Marinette se encuentra con una gran actitud frente a Gabriel Agress y ella piensa que todo es un malentendido. Sin embargo, Gabriel le prepara un panqueque y explicándole que Marinette no puede estar con Adrien, que no lo puede tener todo. Así que básicamente, Gabriel cree que Marinette es una panadera y está muy debajo por de él. Es decir, la cree menos que su hijo y pues básicamente le exige que no quiere que Marinette tenga una relación con su hijo Adrien Agress y la amenaza diciendo que puede tener todo menos a Adrien. Y si rechaza la oferta, no tendrá nada excepto sus sueños infantiles. Entonces Marinette muy deprimida decide no comer ningún paquete e irse. Sin embargo, cuando sale por la puerta se queda pensando en muchas cosas. Se queda pensando que su amor es más fuerte y mira las escaleras, así que de pronto se echa a correr a la habitación de Adrien. Por supuesto que a Gabriel esto no le agrada nada, ya que es básicamente una intrusa en la mansión Agress. Marinette le dice a Adrien que lo ama y que nunca lo va a abandonar y lo abraza con mucho amor, mientras que Gabriel exige al gorila que saque a Marinette de la mansión, pero ya. Entonces aquí Marinette muestra una actitud bastante buena, básicamente como una perra. La verdad que sí, se lució. ¿Quién sabe de dónde sacó tanto coraje para decirle a Gabriel todo lo que se merece y en su cara? Que ni ella misma se lo cree. Le dice que ni siquiera tuvo la necesidad de probar su panqueque para determinar que era una completa basura. Esta puta niña. Que esa es la ventaja de ser la hija de los panaderos. Vaya, Marinette imponiéndose toda empoderada. Y como les digo, ni ella misma se lo cree. De verdad que la Marinette de la temporada 1 estaría sorprendida de lo que es la Marinette de la temporada 5. Por otra parte con Kagami, esta le dice a su madre que no quiere que la vea a ella y a Idrin como pareja. Pero por supuesto Tomoe se molesta y le recalca sobre su anillo y su comportamiento que debe de tener. Y que básicamente debe de seguir las reglas y obedecer. Y que si Kagami no es su propia maestra, será su propia esclava. Mientras que por otra parte, Argo se encuentra en el techo del carro escuchando todo. Por lo que se molesta mucho por las palabras de Tomoe y saca a Kagami literalmente del carro. Ese Félix es un loquillo. Literalmente la saca y se la lleva. Dejando caer una pluma en las manos de Tomoe. Y esta loca de un compartimiento de su carro saca muchos anillos a Lions y se los comienza a poner uno tras otro en sus manos. Y le informa a Gabriel que Félix está de vuelta y que es hora de recuperar el Miraculous del Pavo Real. Así que le pide que el Akuma dice para llevar a cabo su plan. Y si, básicamente aquí tenemos el regreso de Ikari y Gosen. Otra vez reciclando los Akumas como siempre. Ya deberían de sacar nuevos diseños, ¿no creen? Y bueno, aquí Monarca le otorga muchos poderes a Ikari y Gosen. Y bueno, creo que el diseño del Akuma sí cambió un poco. Porque Ikari y Gosen, creo, recuerdo yo, que era una especie de caballo. Sin embargo, esta vez es como una especie de perro. Como primera opción, Monarca le transmite el poder de la abeja. Veneno para paralizar el oponente. Luego le otorga el poder del gallo. Que básicamente es el poder de la sublimación. Y bueno, muchos aún tienen duda cuál es el poder de este Miraculous de Sublimación. Y básicamente es tener cualquier poder. El que quiera. Y en este capítulo, Ikari y Gosen se otorga el poder del sentido del olfato. Sacando la pluma que Félix le dejó para así poder rastrearlo. Y como su Ikari y Gosen o su mascota ahora es un perro, pues lo huele y lo rastrea. Saliendo esta especie de humo que lo lleva directamente hasta Félix. O mejor dicho, Argos. Y Monarca también le transmite el poder del Miraculous del caballo para que pueda teletransportarse a cualquier lugar. De igual manera le otorga el poder del ratón. Para que pueda multiplicarse y hacer muchas copias de sí misma. Y Monarca no pierde el tiempo. Porque aquí no solo quiere el Miraculous del pavorreal. Sino que también quiere el Miraculous de Ladybug y Cat Noir. Los tres. Porque según él, así sus hijos vivirán felices para siempre. Por otra parte, Argos lleva a Kagami a lo alto de la torre de Félix. Y la lleva en sus brazos. Un nuevo ship Feligami. Díganme, ¿a ustedes les gusta este nuevo ship? Yo desde que los vi en el capítulo de Gabriela Grace en cómo se echaban esas miraditas. La verdad es que sí vi mucha química entre estos dos personajes. Ya veremos qué desarrollo les dan en el futuro de la serie. Pero dime, ¿a ti te gustaría ver Feligami en la serie? En esta escena Kagami se pone súper agresiva. Literalmente trata de darle con la silla. Pero no lo hace porque Félix trata de hablar con ella. Pues se destransforma. Entonces Félix le dice que quiere hablar con Kagami. Y aquí ocurre lo que más me gustó del capítulo. Y es que Félix le dice a Kagami que no ha podido dejar de pensar en ella. Ya que él siente que Kagami y él son iguales. Y que ambos tienen mucho en común. Además le dice que nunca había conocido a alguien como Kagami. Y Kagami sacada de onda le dice que ni siquiera se conocen. Y al parecer la locura de Marinette también se le ha contagiado a Félix. Pues éste le revela a Kagami que la ha estado siguiendo sin parar. Es decir que la ha estado espiando durante todo este tiempo. Y vaya que la táctica de Félix para ligar es sumamente extraña y perturbadora. Espiar para conocer y luego secuestrar es algo que saca completamente de órbita a Kagami. Félix se disculpa diciendo que solo quería protegerla de su madre. Que ella no puede hablarle de tal manera. Y bueno tan solo vean sus caritas, sus ojitos. Creo que lo dice todo ¿no? Por otra parte volvemos con Marinette. Quien literalmente se encuentra extraña de haber respondido así en frente de Gabriel. Por haberlo enfrentado de tal manera. Pero bueno esto ya no importa porque se da cuenta de la presencia de la kuma y Karigosen. Y corre rápido a transformarse en Ladybug. Por otra parte Adrien en su ventana se encuentra más enamorado que nunca de Marinette. Dice que no puede creer que Marinette haya tenido el coraje de enfrentar a su padre. Y mientras Adrien está a la ventana se da cuenta también de la presencia de la kuma y se transforma rápidamente en Katnoy. Mientras que por otra parte todas las copias de Ikari y Gosen buscan a Argos por todas partes pero no lo encuentran. Entonces es hasta este momento que a Gabriel se le ocurre decirle a Tomoe que Argos se ha destransformado. Y es por esta razón que no lo encuentra. Entonces llegó la hora de localizar a Félix. Con el ente que Gabriela Grace le dio el principio a Tomoe. Entonces nuevamente Tomoe pone el objeto en la nariz de su mascota para que este pueda rastrearlo. Saliendo un humo naranja quien lo lleva directamente a la torre Eiffel. Donde efectivamente se encuentra Félix con Kagami. Tras esto y Kagami se dan cuenta de que Tomoe ha llegado. De igual manera llega Ladybug y Katnoy quien se enfrenta con Tomoe akumatizada. Mientras que por otra parte Félix se vuelve a transformar en Argos y se vuelve a llevar y escapar con Kagami. Aquí vemos que ahora Ikari y Gosen tienen un nuevo poder que es lanzar flechas encantadas o quien sabe que sea esa luz. Por otra parte cuando Ladybug ya está acorralada. Le dice a la señora Tsurugi que rechace el akuma. Que ella se va a encargar de recuperar a su hija. Pero Tomoe le dice a Ladybug que ella está en su contra. Así que los ataca nuevamente. Pero Ladybug y Katnoy logran escapar. Sin embargo a Katnoy se le cae su bastón. Y bueno Ikari y Gose nuevamente usa la técnica de rastrear con su mascota. Pero minutos más tarde pierde el rastro porque Katnoy se destransforma. Kagami le dice a Argos que la deje en paz para que su madre deje de buscarlos. Y Argos le dice a Kagami que no la va a devolver a su madre. Que él está ahí para poder liberarla. Pero Kagami le dice a Argos que no necesita de nadie para poder ser libre. Y le aplica una llave azotándolo en el suelo. Vaya esas son una de las grandes ventajas de ser un sentimonstruo. Si chicos ya no hay duda. Tanto Félix como Kagami como Adrien son sentimonstruos. Pero al parecer Kagami estaba equivocada. Pues ella piensa que lo único que Ikari Gosen quiere es recuperar a su hija. Sin embargo está equivocada. Pues cuando Ikari Gosen se aparece. Esta le lanza una flecha directamente a su hija. Pero Argos la salva. Entonces Kagami ya no sabe qué hacer. Así que decide irse con Félix. El cual rompe su abanico para que ya no puedan seguirlos. Y le pone una pluma de pavo real a una paloma. Para que Ikari Gosen quede totalmente confundida. Y así no pueda encontrarlos. Así que más tarde a Félix se le ocurre la maravillosa idea de ocultar a Kagami en las alcantarillas. Entonces aquí viene una escena que tal vez podría tomar importancia en el futuro de la serie. O que Kagami podría descubrir que es un sentimonstruo. Pues ella en una conversación con Félix le dice que si tiene el Miraculous del pavo real. ¿Por qué no crea un sentimonstruo para poder huir? Pero Félix se molesta diciendo que en primer lugar no los llame así. Y le confiesa que él no quiere crear sentimonstruos para manipularlos. Que él está en contra de eso. Controlarlos, abusar de ellos y terminar destruyéndolos no es algo que él quiera hacer. Y que cuando se trae a un ser vivo a este mundo. El portador tiene la responsabilidad hacia ellos. Que deben de protegerlos y amarlos. También ayudarles a descubrir su propio significado de su existencia. Y que no solo sepan que fueron creados a través de magia. Sin ningún sentido en la vida. Kagami al ver las expresiones de Félix le dice que si acaso está hablando de él mismo. Pero Félix le responde que está hablando de ellos dos. Sin embargo ya no pueden seguir hablando. Porque son interrumpidos con la presencia de Ikari Gosen, Ladybug y Kanoa. Y sí, básicamente si Félix hubiera seguido la conversación. Probablemente él hubiera confesado y revelado a Kagami que ella es un sentimonstruo. Y bueno, al ver Ladybug que todo está mal. Activa el amuleto encantado y obtiene unas tijeras. Félix al ver que ya no tiene salida. No le queda de otra más que transformarse otra vez en Argos. Y lanzarse para poder huir. Mientras que Kagami ayuda a Ladybug para que puedan desakumatizar a su madre. Y bueno, Ladybug purifica la kuma, lanza el Miraculous Ladybug y repara todos los daños. Y una vez más entrega el amuleto mágico de protección a Tomoe. Para que ella no sea akumatizada. Sin embargo, yo no entiendo por qué Ladybug sigue entregando estos amuletos si son completamente inútiles. Ya no sirven para nada. Gabriela Grace, o mejor dicho Monarca, ha descubierto la forma de hacerlos inútiles y quebrantarlos. Aunque la persona lo tenga, Gabriela Grace va a seguir akumatizando. Ladybug debería de dejar de perder su tiempo en crearlos. Por otra parte, Kat no se encuentra deprimido porque una vez más tuvieron la oportunidad de recuperar el Miraculous del pavo real, pero fallaron. Más tarde en el auto, Tomoe le dice a Gabriel que cómo pudieron fallar si su plan era muy perfecto. Pero Gabriel culpa a Tomoe por su pretensión, que fue lo que hizo su perdición. Y como Tomoe tiene el ego muy alto, le dice que cómo se atreve. Gabriel le dice a Tomoe que la razón por la que fallaron fue porque su hija no obedece las órdenes de su mamá y que ella no puede controlarla. Más tarde, Kagami le dice a su madre que ya no quiere que ella siga dictando su comportamiento. Que no quiere seguir las órdenes y las reglas de su madre. Sin embargo, Tomoe muy enojada le dice a Kagami que ella ya no es digna de usar su escudo familiar. Así que le exige que le entregue su anillo, donde evidentemente se encuentra la moc de Kagami. Entonces, sin más opciones, Kagami se quita el anillo y se lo entrega a su madre. Y sí, básicamente Kagami tenía el control de su vida al tener el anillo en su poder. Sin embargo, ahora que Tomoe tiene su anillo, va a poder manipularla de la manera que ella quiera. Por otra parte, volvemos al lado del hipócrita de Gabriela Crest. Quien le dice a Edren que Marinetto Penchen es una joven realmente increíble. Tanta pasión, dicha determinación. Gabriel le dice a Edren que disfrute su tiempo con ella. Ya que al parecer, Gabriela Crest dijo esto porque mandará a Edren a Londres. Así es, al parecer Edren se va a ir a Londres. Cosa que pone bastante furioso a Edren. Pero como no puede hacer otra cosa más que obedecer las órdenes de su padre, se queda callado. Quiere irse a su habitación porque ha perdido el apetito. Y el maldito hipócrita de Gabriela Crest dice que por supuesto que... Que Edren es libre. Es que Gabriel es tan cínico que no tiene vergüenza. Y bueno, nuestra querida Natalie se encuentra en la mesa escuchando todo esto. Y sacada de la onda le dice a Gabriel que cómo planea mandarlo a Londres. Y el estúpido le dice que es por su propio bien. Y que nadie puede detenerlo de mandar a Edren a Londres. Pero claro que sí pueden detenerlo porque tenemos a nuestra querida Natalie. Quien lo mira con tanto odio. Y yo sé que nuestra querida Natalie hará algo para evitar que Edren se vaya de París. Es imposible que Edren se vaya de París. Pues él es Caznoa. Y tiene que estar al lado de Ladybug para salvar a París de las akumatizaciones de Monarca. Más tarde Edren se encuentra con Marinette en videollamada. Y le dice que lo que hizo con su padre de enfrentarlo fue realmente heroico. Y que Edren quisiera tener el coraje de Marinette para poder enfrentarlo como ella lo hizo. Además le dice que siempre la amará. Y que no lo olvide. Por lo que por supuesto a Marinette le saca de onda. Y pregunta a Edren si acaso se encuentra bien. Y él le miente diciendo que sí, que todo está perfecto. Y se despiden. Y bueno, aquí termina el capítulo. Lo único importante es que Gabriel quiso revertir los daños del cataclismo que le dio Caznoa. Pero al parecer todo salió completamente mal. Le salió el tiro por la culata literalmente. Más de que a partir de aquí Kagani podría quedarse con la duda de que tal vez. Ella y Félix son sentimonstros. Y es por esta razón que Félix se siente tan identificado con ella. En fin, déjenme en los comentarios que opinan de este capítulo. Que les gustó y que no. Antes de irnos de este video vamos con el juego del video de hoy. Encuentren las 5 diferencias de esta imagen. Y coméntenlas acá abajo para recibir su corazoncito. Recuerda suscribirte a este canal. Y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Y sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!